En datos preliminares, la Secretaría de Turismo del Estado registró una derrama económica de más de 350 millones de pesos durante las vacaciones de invierno, a pesar de que en plena temporada decembrina los hechos violentos prevalecieron. Así lo precisó el titular de dicha dependencia, Hugo Selgado Castañeda, tras informar que se detectó una ocupación hotelera del 85% y en segundas residencias un 95%. También detalló que se detectó una afluencia vehicular en datos de caminos y puentes federales de 102.000 vehículos, de los cuales el 14% se dirigieron al puerto de Acapulco y el resto se quedó en la entidad. Es de mencionar que de acuerdo a reportes de líderes empresariales y comerciantes, las cifras no rebasaron las metas contempladas principalmente por el tema de inseguridad. Para Noticieros El Regional informó Estrella Pedrosa.